Miguel Ángel Martínez Pagobernador por honesto y congruente Ser el ganador por certeza en la visión del futuro de Jalisco Miguel Ángel Martínez Pagobernador por honesto y congruente Ser el ganador por certeza en la visión del futuro de Jalisco Vota Pan Es un jalisciense honesto, es un hombre de familia Formado en los valores del respeto, la libertad y la justicia Es una persona congruente, siempre actúa como piensa Es muy decidido y valiente, es muy amplia su experiencia Miguel Ángel Martínez Pagobernador por honesto y congruente Ser el ganador por certeza en la visión del futuro de Jalisco Miguel Ángel Martínez Pagobernador por honesto y congruente Ser el ganador por certeza en la visión del futuro de Jalisco Vota Pan